Estamos en vivo en Facebook y vamos a grabar también la sesión. Entonces, en este momento empezamos. Les damos la bienvenida entonces a un seminario más de este semestre. Empezamos, este es el segundo de este semestre. El título del seminario o de la charla será Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias por razones de género, que nos va a dar la doctora Mónica Quijano Velasco. Como de costumbre, les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales para que ustedes busquen. Aquí tenemos todos los recursos. En este momento estamos en vivo en Facebook, en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. Están todas nuestras charlas en este repositorio. También pueden encontrar todos los recursos en WordPress, en Seminarios Docentes FQ. Como también es costumbre, les recordamos que durante la charla nos hagan favor de cerrar sus micrófonos. Pueden ir poniendo por favor todos sus comentarios y preguntas en el chat, poniendo o antecediendo al comentario una C y a la pregunta una P. También les pedimos que hacemos de este un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista pueden ser externados de manera que todos nos estemos comunicando adecuadamente. También este es un espacio de reflexión abierto para todas las y los docentes que se propone desde un grupo de profesoras y profesores, que es independiente de la dirección de la Facultad de Química, por lo cual entonces nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Bien, entonces, nuestra invitada es la doctora Mónica Quijano Velasco. Ella es directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Doctora en Letras Francesas por la Universidad Vicente St. Denis y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM. Profesora titular ve definitiva de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de Teoría Literaria. Dentro de su labor docente y formación de recursos humanos, ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado sobre teoría literaria general y latinoamericana, literatura iberoamericana y pensamiento de colonial y feminista en América Latina. Es fundadora y miembro del Consejo Editorial de la Revista Común, Memorias, Encuentros, Debates, en la cual colabora con una columna mensual sobre género e izquierda desde una perspectiva feminista. Y bueno, los dejo entonces con la doctora Mónica Quijano. Adelante, Mónica. El espacio es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Aurora. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a este seminario para abrir justo un espacio para la reflexión, para el intercambio. Y muy buenas tardes tengan todas, todos, todos ustedes. De verdad, estoy muy, muy contenta de poder estar aquí. Yo les voy a hablar el día de hoy, pues, de qué es esto de la perspectiva de género, ¿no? Y por qué es importante que la incorporemos en nuestra práctica docente, ¿no? Justo con el fin de ir creando espacios y relaciones igualitarias, incluyentes y libres de violencia, ¿no? Y bueno, en este caso, en específico, libres de violencia por razones de género. Entonces, bueno, me voy a permitir compartirles una presentación, porque siempre es mejor. Bueno, con diapositivas. Déjenme, nada más la pongo. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Nada más la voy a poner en modo de presentación. Ahí está. Bueno, como que voy a dividir en dos partes, ¿no? Esta charla. La primera, voy a proponer algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre igualdad de género, que muchos de ellos, obviamente propuestos desde los distintos feminismos, para después poder aterrizarlo ya, este, bueno, todo esto a nuestra práctica docente y ver cómo lo podemos implementar en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? En el día a día de nuestro trabajo, en el aula, en nuestros programas de estudio, en el trato y en las relaciones que tenemos con las y los estudiantes. Entonces, pues, empecemos. Empecemos entonces con el concepto de género, que justamente está en la base de esta idea de perspectiva de género, ¿no? Y muy rápidamente, el género lo definimos como el conjunto de construcciones sociales y culturales que se dan en torno a las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres y que justamente se usa para distinguir entre lo que se consideran aspectos, actitudes, comportamientos o sentimientos masculinos y femeninos en una determinada sociedad y en un momento histórico específico, ¿no? Entonces, aquí hay un punto importante que debemos considerar y que justamente nos va a permitir entender al género a partir de una primera distinción muy básica, ¿no? Que es esta diferencia entre género y sexo. Porque muchas veces estos términos suelen usarse como sinónimos, pero justamente en los estudios de género, basados, como les decía, en las reflexiones de los feminismos, sobre todo a partir de la década de los 70, pues se va a marcar una distinción que sirve justo para desnaturalizar muchos de los valores y características que históricamente se han atribuido a hombres y mujeres, ¿no? Y entonces aparece esta primera diferencia básica, ¿no? Entre sexo y género, como les decía, el género van a ser como todas las características culturales y simbólicas, históricas, psicológicas, económicas, que las sociedades van a atribuir a cada sexo. Y con el sexo nos estamos refiriendo directamente a las diferencias y características biológicas, ¿no? Que pueden ser anatómicas, fisiológicas, cromosómicas, de las personas y que las definen como hombres o como mujeres, ¿no? Aunque podríamos pensar justo que esta distinción binaria pues no es tan sencilla, ¿no? Porque existen también personas intersexuales. Pero bueno, podríamos decir que son estas características físicas, ¿no? Y se contrapondría al género que es este conjunto de ideas de contribuciones y de atribuciones que se les da a las personas sí basadas en su sexo, ¿no? O sea, hay una relación entre sexo y género. Pero como les decía, o sea, lo que el feminismo hace es hacer esta división para no naturalizar, ¿no? Y para entender que el imaginario que construimos como sociedades sobre el sexo pues justamente va haciendo que atribuyamos a las personas cuando nacen pues una serie de características y de ahí va a surgir el siguiente concepto que me parece importante señalar que es el de masculinidad y feminidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ya son atribuciones del género que van a determinar las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres, ¿no? Y además, el otro tema que sucede aquí es que van marcando también cómo debe ser y cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, y eso pues desde, como ustedes lo saben, desde la más tierna infancia, ¿no? O sea, es muy común que a los niños les digan que los hombres no lloran, ¿no? Que los niños no lloran o que a una niña le digan que las mujeres deben ser delicadas, sonreír, ¿no? Y por ejemplo, que ni se les ocurra interrumpir una conversación porque pues calladitas se ven más bonitas, ¿no? Entonces, todos los días vemos cómo estos atributos o cualidades que empiezan a marcar diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres se han ido fijando, ¿no? Como una esencia, como si formaran parte de nuestra naturaleza. Y a esto se le conoce como estereotipos de género, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata justo de generalizaciones, creencias muy arraigadas y que se están reproduciendo todo el tiempo sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse hombres y mujeres, ¿no? Es decir, definen socialmente cómo las personas, según su sexo, deben ser, sentir y pensar. Entonces, los llamamos estereotipos, ¿por qué? Porque se refieren a ideas que están comúnmente aceptadas por la sociedad y que actúan como modelos de comportamiento, ¿no? Y estos estereotipos suelen subjetivarse en un principio por medio de las relaciones familiares, pero también en la escuela, ¿no? Y en las instituciones educativas. Entonces, aquí es en donde empieza nuestra responsabilidad como docentes. Y por supuesto, pues en los medios de comunicación. Entonces, pensemos, por ejemplo, ¿no? Pues en el ejemplo clásico, ¿no? De cómo las personas que suelen aparecer en la publicidad de los productos de limpieza suelen ser mujeres, ¿no? Y por ejemplo, en los anuncios de autos, pues aparecen varones, ¿no? Los estereotipos de género van a afectar a las personas de distintas maneras, ¿no? Una de estas, quizás la más visible, es que asignan funciones y roles sociales que hombres y mujeres deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, a la mujer históricamente se le ha asignado el papel de cuidadora, ¿no? Y cuidadora del hogar. Y estos papeles que se supone que hombres y mujeres debemos seguir, pues se les conoce como los roles, los roles de género. Y estos roles se van a referir a las posiciones que socialmente ocupan o se espera que ocupen las personas en función de su género, ¿no? Entonces, son normas que dictan las sociedades y culturas sobre cuáles son los lugares y las funciones que deben desempeñar los hombres y las mujeres, ¿no? Aquí les pongo más o menos en cuáles son los roles que se piensa que son los de las mujeres, o sea, el rol femenino y el rol masculino. Ahora, el problema es que estas creencias de lo que deben ser y hacer las mujeres y los hombres, pues terminan por construir las identidades de género como algo fijo, ¿no? Y llevan estos significados a generalizaciones que se consideran como productos de la naturaleza y no como construcciones sociales. Entonces, a esto es lo que se le conoce como la naturalización de los roles y los estereotipos de género. Y claro, esto ha hecho que a lo largo de la historia y en distintas sociedades muchas veces sea muy difícil que las personas puedan romper con estos atributos de la feminidad y de la masculinidad, ¿no? Creo que esto es muy importante. O justo porque se suele naturalizar. Y esa naturalización, pues de alguna manera, se ancla o tiene sus raíces justamente en estas características biológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque a las mujeres este ron de cuidadoras del hogar, pues justamente se le asocia con esta capacidad de maternar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay una asociación que hace que se naturalice, ¿no? Entonces, es que las mujeres, por naturaleza, son cuidadoras, por naturaleza, son emocionales, por naturaleza. Entonces, justamente el problema es que se empiezan a naturalizar y de pronto es muy difícil romper con estas naturalizaciones. Y esto, bueno, nos lleva a un último concepto que me importa señalar aquí, que está muy ligado al de los roles y los estereotipos de género, que seguramente han escuchado por ahí, que es el de los mandatos de género, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? O sea, cuando los estereotipos y los roles de género se naturalizan, pues lo que hacen es producir mandatos. Es decir, van a imponer a través del orden social ciertas características y conductas de lo que deberíamos ser y hacer las mujeres y de lo que deberían ser y hacer los hombres. Y estos mandatos van a generar una serie de normas y de conductas que asumen estos comportamientos, vuelvo a insistir, como algo natural, como algo normal y que va a estar socialmente aceptado, ¿no? Y es lo que les decía yo. Esto es lo que hace, por ejemplo, que las mujeres nos sintamos constantemente obligadas a cuidar de nuestra imagen, a maquillarnos, a corregir nuestras imperfecciones, a cuidar de las otras personas, ¿no? A hacer las tareas domésticas, a estar atentas a las necesidades de los demás, ¿no? Porque además debemos de ser cariñosos, porque pues por naturaleza somos madres, ¿no? Y por lo tanto debemos de mostrar nuestros afectos, ser prevenidas, pero ojo también tener cuidado de nuestra sexualidad. O sea, aquí es en donde las violencias de género empiezan a producirse cuando las mujeres se alejan de estos mandatos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la sexualidad, no podemos ser promiscuas, etc. ¿Y qué pasa con los hombres, no? Porque los hombres también van a estar sujetos a estos mandatos de la masculinidad. Entonces los hombres deben demostrar seguridad, firmeza, no tener miedo, experimentar nuevas cosas, sentirse invulnerables, aprender a no renunciar, ser autosuficientes, prácticos, mantener a la familia, ¿no? Defender el honor, no dejarse, competir. Estos mandatos pues producen lo que se ha llamado la masculinidad hegemónica, ¿no? O que otros autores o autoras la llaman también como la masculinidad tóxica. Ahora bien, aquí es en donde empiezan a complicarse las cosas, ¿no? Como les decía, porque ¿qué pasa cuando una persona incumple estos mandatos? Pues la sociedad la castiga. Y justamente la puede castigar de diferentes maneras, que son distintas formas de violencia, ¿no? Puede ser a través de señalamientos, a través de la sanción social, de la discriminación, pero también en muchas ocasiones de la violencia física, verbal o psicológica, ¿no? Eso, piensen lo que sucede cuando una mujer se sale de los mandatos y pues voy a poner un ejemplo muy obvio y quizás un poco banal, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer dice yo no me voy a depilar, ¿no? Pues por lo general se le señala, ¿no? Se le dice que se ve feo, que es antihigiénico, ¿no? Que debería cuidar más su aspecto, que eso no es femenino y que así no le va a gustar a nadie. O lo que les decía hace rato también, ¿qué pasa con las mujeres que llevan una vida sexual que no se ciñe al mandato, por ejemplo, de la monogamia, ¿no? De la buena esposa, de la novia fiel o a las mujeres que deciden no ser madres. Generalmente se les suele recriminar sus decisiones y sus conductas y lo que es peor, muchas veces se llega a la violencia física y verbal para castigarlas por el incumplimiento de este mandato, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha justificado la violencia sobre las mujeres por celos, porque no se dio a respetar, porque no me fue fiel, por eso son tan graves las declaraciones, si nos vemos en la coyuntura actual, que hizo Iván Ruiz sobre el tema del feminicidio como un acto de amor, ¿no? O sea, justo lo que tenemos es que desmontar estas ideas. Pero también los mandatos de género pues afectan a los hombres, ¿no? ¿Qué sucede con los mandatos que se producen en grupos de hombres, por ejemplo, donde se les presiona hacer cosas temerarias porque hay que probar la hombría, ¿no? O qué pasa con quienes no quieren hacerlo, ¿no? Por lo general son presionados, si no es que son agredidos por los mismos miembros del grupo. O cuántos insultos no hay para referirse a un hombre que no se considera suficientemente masculino, ¿no? Porque aquí hay un punto importante de estos mandatos de la masculinidad hegemónica, y es que ningún hombre que se precie de serlo debe parecer mujer, ¿no? O sea, o debe ser femenino. Y entonces, claro, en muchos de estos espacios donde impera la masculinidad hegemónica, que son la mayoría, por desgracia, pues decirle a un hombre que parece mujer, pues es un insulto, ¿no? Que, volvemos a decir, puede llevar a agresiones, incluso a violencias físicas, y lo sabemos perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Es que, claro, estos mandatos, ¿no? Pues no son ni inocentes, ni curiosos, más bien están en la base y forman parte de un sistema de organización social que algunas feministas como Gail Rubin han llamado orden de género o sistema sexogénero. También se le ha llamado patriarcado desde otro lugar, ¿no? Este es un sistema que organiza la sociedad y la organiza a partir de varios elementos, ¿no? Por un lado, a partir de un orden binario, ¿no? O sea, hombre, mujer, ya lo habíamos visto. Que además de separar, aquí creo que tengo una, una, exacto, una diapositiva, exacto, aquí es, ¿no? El sistema, claro, que es una forma de ver el mundo, que es una forma de interpretarlo a partir de la separación de los cuerpos según sus características biológicas, ¿no? Entonces divide, divide a las personas entre mujeres y hombres, ¿no? Y claro, si alguien no entra en esta clasificación, pues se le va a considerar como anormal, ¿no? Entonces es binario, ¿por qué? Uno, porque separa hombres y mujeres, ¿no? Pero también, y en dónde, y en esta separación los sexos se consideran contrarios, ¿no? Porque lo que se opone al hombre es la mujer, pero también son complementarios, por eso también muchas veces se habla de este sistema sexogénero como un sistema heteronormado, ¿no? Porque también es un sistema heterosexual y que además produce una jerarquía que justamente justifica la discriminación, fomenta la desigualdad y la violencia, porque es un orden jerárquico en donde, y eso también lo han explicado y lo han descrito bien diferentes autoras y autores también, como Pierre Bourdieu, porque se basa justamente la dominación masculina, ¿no? Los roles, los mandatos y los estereotipos masculinos se van a considerar superior a lo que se puede considerar como femenino, ¿no? Entonces, eso, este, es un sistema, por lo tanto, que produce desigualdades basadas simplemente en el hecho de que unas personas son hombres y otras personas son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les comentaba, ¿no? Porque según este sistema social, o sea, se le va a dar más importancia a los hombres o lo que se considera masculino que a las mujeres y lo que se considera femenino. Pues claro, tradicionalmente, pues, las sociedades han sido organizadas de tal manera que la propiedad, la residencia, la descendencia, así como la toma de decisiones con respecto a la mayoría de las áreas de la vida, sobre todo de la vida pública, pues, han sido el dominio de los hombres, ¿no? Entonces, el espacio público se convierte en el espacio de los hombres y entonces a las mujeres se les relega a la casa, al espacio privado, al orden familiar, pero además en una posición subordinada. Y el problema está en que justamente este orden pues se ha fundamentado invocando razones biológicas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, esta idea de que las mujeres por naturaleza somos aptas para ser cuidadoras. Por eso se le llama sistema sexogénero, ¿no? Porque hay una asimilación de lo cultural que es el género a lo natural que es el sexo. Entonces, claro, produce un sistema que, o sea, de desigualdades y de discriminación. Ese es el problema, ¿no? El problema es que al interior de este sistema se producen estas desigualdades que muestran como hombres y mujeres pues no tienen las mismas oportunidades a pesar de que ante la ley se supone que somos iguales, ¿no? Y esto pues va a producir discriminaciones porque impide o anula el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Claro, y por eso es tan importante ponernos los lentes de género, ¿no? y ver en qué consisten estas desigualdades y cómo hay personas que son más propensas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad para ser discriminadas, ¿no? Es el caso de las mujeres pero también de muchas diversidades sexogenéricas porque justamente como estas diversidades no cumplen los mandatos de la feminidad y la masculinidad pues también van a ser discriminadas y violentadas por esto, ¿no? Entonces tenemos este orden de género patriarcal que como les decía produce esta serie de desigualdades y violencias hacia las mujeres, hacia las personas que no cumplen con los mandatos que este orden produce y claro en ese sentido es un orden que se construye sobre el machismo, ¿no? Este es un término que pues que todas, todos conocemos, ¿no? Y que justamente según mujeres pues va a englobar al conjunto de actitudes, de normas, de comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan esta estructura de dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad, sobre la procreación, sobre el trabajo y sobre los afectos, ¿no? Entonces, claro, el comportamiento machista es una parte sustancial de este orden de género, de esta cultura patriarcal que va a discriminar no solamente y oprimir no solamente a las mujeres sino como les decía también a las personas de las diversidades sexogenéricas. ¿Por qué? Porque de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Este machismo se va a construir sobre el supuesto de la superioridad masculina, ¿no? Y se va a expresar a través de diversas manifestaciones como la violencia física, psicológica, emocional, expresiones vulgares, agresivas y descalificadoras contra las mujeres y, por ejemplo, las personas no heterosexuales, ¿no? La agresividad se convierte justamente en la respuesta ante los problemas o confrontaciones. Obviamente hay una profunda homofobia. Entonces, el machismo lleva, ¿no? A lo que se conoce como estas masculinidades tóxicas que yo diría que son todas las masculinidades hegemónicas, ¿no? Entonces, no me puedo meter demasiado en esto, pero justo hoy en día como parte de los estudios de género, ¿no? Se estudia y se analiza el machismo en esta parte del estudio de las masculinidades como un rasgo cultural que justamente perpetúa el sistema de nominación de los hombres sobre las mujeres como una construcción social que por supuesto puede ser desmontado, ¿no? A través de la toma de conciencia y de la educación. O sea, porque además el machismo pues no solamente está en los hombres, también las mujeres podemos ser reproductoras del machismo, ¿no? Porque es un sistema finalmente. O sea, es un sistema estructural, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el problema es que el machismo pues produce violencia y esto es importante porque justo se trata de un punto central de los movimientos feministas actuales, cuyo objetivo es acabar con este sistema de desigualdades que produce este orden jerárquico, ¿no? De ahí esta idea de tumbar al patriarcado. Cuando en los movimientos feministas se habla, ¿no? De que el patriarcado se va a caer, pues de lo que se está hablando es de esto, ¿no? O sea, de que estas desigualdades tienen que acabarse, estas violencias ejercidas sobre las mujeres y las diversidades sexogenéricas porque son mujeres o porque no se ajustan al mandato del orden heteropatriarcal, pues debe cambiar, ¿no? Y para que se logre este cambio, pues tenemos que actuar como comunidad, ¿no? O sea, tenemos que actuar todas, todos, todes. Es decir, no es un asunto solo de las mujeres. En este sentido, los hombres también deben desde su lugar interrogar el machismo, interrogar, cuestionarse esta masculinidad hegemónica, cuestionar sus propios mandatos, ¿no? Para poder identificar en dónde, pues, no están operando y así poder transformar, ¿no? Nuestras conductas y sobre todo nuestras relaciones, ¿no? Entonces, es un problema personal, pero también es un problema comunitario y por supuesto también ahorita como vamos a ver es un problema institucional, ¿no? Están estas tres esferas ahí. Entonces, digamos que ya una vez planteado estas que son los conceptos básicos que nos permiten como entender, ok, entonces, ¿qué es la perspectiva de género, no? Entonces, pues justo eso, la perspectiva de género lo que hace es tomar como punto de partida que hombres y mujeres, independientemente de las sociedades en que vivamos, pues tenemos diferentes perspectivas, diferentes necesidades, diferentes intereses, que somos diferentes. Entonces, el problema no está en la diferencia, ¿no? sino que, como hemos visto, estas diferencias que han sido reforzadas además por factores como la clase social, como la etnia, como la cultura, como las tradiciones, como la época, ¿no? Han hecho que a las mujeres y lo que se considera femenino, pues tenga una condición inferior, menos oportunidades, menor acceso a los recursos y menor poder e influencia que los hombres, ¿no? Entonces, esto va a dar lugar a desigualdades que además producen distintos tipos de injusticia, de violencia, de discriminaciones, entre ellas también la desigualdad epistémica, ¿no? Como vamos a ver en la segunda parte. Entonces, ¿qué busca la perspectiva de género? Pues combatir estas desigualdades, ¿no? Volvemos a lo mismo. Me parece muy importante poner énfasis en esto, ¿no? Porque yo creo que aquí, independientemente de nuestras creencias, pues la mayoría de las personas coincidimos en que queremos sociedades más igualitarias, ¿no? Donde hombres, donde mujeres, donde diversidades sexogenéricas tengamos las mismas oportunidades reales, vivamos en comunidades libres de violencia y podamos llevar a cabo de manera libre nuestro proyecto de vida, ¿no? Que implica la elección vocacional, que implica la elección de nuestra orientación sexual, que implica la elección de nuestros afectos, sin que haya este orden social que nos trate de imponer una serie de normas, ¿no? Porque el problema es ese, ¿no? Mientras las cumplamos, todo bien. ¿Pero qué pasa si no queremos cumplirlas? Entonces, la perspectiva de género significa, en primer lugar, considerar estas diferencias, ¿no? Partir de estas diferencias, reconocerlas con el fin de identificar dónde estas diferencias están produciendo desigualdades, dónde están produciendo injusticias, violencias, para en segundo lugar, o sea, tiene estos dos componentes, incorporar acciones específicas que permitan eliminar las desigualdades y promover la igualdad, ¿no? Entonces, esto último me parece muy importante, porque cuando estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de partir, primero, del reconocimiento de las desigualdades, pero no nos podemos quedar en ese reconocimiento, sino que plantea justamente la necesidad de generar acciones para el cambio, ¿no? Entonces, incorporar la perspectiva de género en la docencia, cuando hablamos de esto, pues estamos hablando de que tenemos que realizar estrategias, acciones específicas para combatir la violencia, la discriminación y la desigualdad por razones de género en nuestros espacios, en las relaciones que establecemos con nuestras, con nuestros pares y obviamente también con el estudiantado. Aquí les pongo, esto resume bien, o sea, incorporar la perspectiva de género en la educación, pues implica incorporar en el currículo, en la formación a docentes, en las prácticas del aula, en la gestión, en el sistema de decisiones, en la cultura institucional, en la forma en la que tomamos las decisiones, en la proyección comunitaria, en los presupuestos, incorporar principios, valores y prácticas de equidad que permita avalar esta igualdad de oportunidades y de derechos reales entre hombres y mujeres. No es poca cosa, ¿verdad? Tenemos un súper reto aquí que solamente, y en eso sí estoy convencida, solamente se puede generar en comunidad. Entonces, digamos que pasemos a esta segunda parte de qué implicaría entonces una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias. Lo primero que quisiera decir, retomando lo que decía hace un momento, es que justamente la responsabilidad de revertir el orden de género o este orden patriarcal, heteropatriarcal, es una responsabilidad colectiva. No es una tarea meramente individual, ni tampoco una tarea solamente de las mujeres. Entonces, por eso, lo primero que hay que hacer es reconocer que la educación y los espacios educativos son parte del problema. ¿Por qué? Porque los espacios educativos no son neutros, sino que juegan un papel activo en la forma en cómo se produce y se reproducen estas desigualdades, discriminaciones y violencias, estos roles, estos estereotipos y mandatos de género. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo digo? ¿No? Porque he escuchado de pronto en foros o en charlas que he tenido en otros espacios con docentes y con autoridades universitarias, ¿no? Tanto de licenciatura como de bachilleratos, argumentos como el siguiente, ¿no? De no es un problema en la UNAM, la violencia viene de fuera, en los hogares, en México, en el mundo, ¿no? Acá, de hecho, las estudiantes están más protegidas que allá afuera. Y yo diría que sí y no. Es verdad que muchas veces los jóvenes que ejercen, por ejemplo, violencia vienen de entornos violentos y que es muy difícil desde nuestro lugar y con nuestros recursos poder afrontar y combatir esto, ¿no? Sobre todo, pues, pues sí, o sea, cuando hablamos, o sea, de un trato libre de violencia, ¿qué hacemos, no? Si cuando salen al mundo en sus entornos familiares, pues lo único que viven son violencias, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo. No vamos a negar esa realidad, pero eso no nos exime de revisar en dónde, ¿no? Como docentes, como funcionarias, como funcionarios, como parte de esta comunidad educativa, universitaria, estamos reproduciendo en mayor o en menor escala, pues estas desigualdades y violencias, ¿no? No podemos decir que aquí no ocurre, no podemos minimizarlo, es nuestra responsabilidad también y ese creo que es nuestro mayor reto, ¿no? Es nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor reto. Y por eso quisiera comenzar esta segunda parte de la reflexión en ver las maneras en cómo podemos, como docentes, abonar estos cambios, ¿no? Y aquí voy a leerles una cita que me gusta mucho de Araceli Mingo, que es feminista y que es investigadora de aquí, de nuestra universidad del ISUE, ¿no? Y que ha dedicado su larga trayectoria académica a analizar justamente las violencias machistas en los espacios educativos. Miren lo que dice Araceli, ¿no? Dice, la recreación del orden de género en los centros educativos se da de múltiples maneras. Por ejemplo, por medio de las visiones y expectativas diferenciadas acerca del estudiantado en tanto hombres o mujeres, del trato acorde que se da a unos y a otras, de las interrelaciones entre docentes y estudiantes y entre el alumnado, del lenguaje, las imágenes y las metáforas que utilizamos, de lo que se enseña y lo que no se enseña, de la forma en que se distribuyen y ocupan los espacios, de lo que se castiga o no se castiga, de los modelos de masculinidad y feminidad que se promueven y utilizan para sancionar el comportamiento correcto o incorrecto de las personas. Entonces podemos ver que efectivamente el tema de género atraviesa muchísimos niveles de nuestros espacios educativos y de nuestra práctica docente. Es decir, la escuela produce y reproduce este orden entonces no nos es ajeno justamente, sino a veces incluso podríamos decir que puede ser que no nos demos cuenta y estemos fomentando estas desigualdades. Ahora, aquí habría que decir también hacer otra pequeña distinción, ¿no? Porque claro, estas prácticas de regulación social y de producción del pensamiento que son propias del patriarcado y que describí en la primera parte, pues muchas veces se pueden reproducir de manera implícita en los contenidos académicos, en los rituales, en las interacciones y en el trabajo escolar, ¿no? Muchas veces ni siquiera son el resultado de una planificación consciente, ¿no? De la planta docente, sino que se debe a la reproducción de las concepciones, de las normas, de las interpretaciones y símbolos que funcionan en el orden social, ¿no? Porque ya vimos que en el fondo este orden de género, este patriarcado, pues es un orden que estructura a nuestra sociedad y es un orden en el que todas y todos estamos inmersos y en el que hemos sido educadas y hemos sido educados, ¿no? O sea, nosotras también inconscientemente podemos reproducir estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso es necesario poner en evidencia pues todos estos modelos sexistas y discriminatorios de género que operan en los espacios educativos, poder detectar estos procesos, sus mecanismos, ya sea conscientes o inconscientes, que estén visibles o ocultos, pero que están institucionalizados en nuestras escuelas, ¿no? ¿Por qué? O sea, volvemos a lo mismo como que les decía con la perspectiva de género. Primero tenemos que partir de este reconocimiento para después poder generar una estrategia que permita transformar nuestra práctica docente para que empecemos a incluir en nuestra práctica docente pues buenas prácticas que promuevan la igualdad, la no discriminación y obviamente la no violencia, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo justo en dos niveles que son complementarios. Estos dos niveles se les conoce como el currículo oculto y el currículo formal. Empecemos por el currículo oculto. ¿Qué es el currículo oculto? Pues son, como lo dice aquí esta diapositiva, pues son todos los conocimientos, destrezas, actitudes, valores adquiridos mediante la participación en proceso de enseñanza y aprendizaje. en todas las interacciones que suceden en el aula y fuera de ella yo diría que no se hacen explícitos como objetivos de aprendizaje del currículo formal. Es decir, son todos esos conocimientos de destrezas, actitudes, valores que no están en nuestros programas, este, eh, nuestros programas de estudio. ¿Por qué? Porque son todas estas valoraciones, códigos, normas, prejuicios, ideas, supuestos, mitos, discursos, conceptos, creencias, relaciones de poder, este, que, pues que ni modo traemos, porque todas y todos traemos esta carga y que justamente refuerzan la discriminación de las mujeres y de lo que se considera femenino, ¿no? Entonces, el currículo oculto, pues involucra aspectos como eso, como el estilo de enseñanza, el uso del lenguaje, cómo usamos el espacio, las expectativas que tenemos sobre las y los estudiantes y las formas en cómo interactuamos con el alumnado dentro y fuera del aula, ¿no? Y esto se pondría, aquí me regreso tantito, bueno, no se pondría, se complementaría, ahorita le paso aquí, se complementaría con esta otra parte que es el currículo formal que es, pues, nuestros planes y programas de estudio, ¿no? La malla curricular, los programas que hacemos, los contenidos temáticos que trabajamos en nuestras materias, Entonces, tenemos que ver, incorporar la perspectiva de género en estos dos aspectos, ¿no? O sea, en el aspecto más formal y más visible, pero también en estas actitudes que a veces tenemos y que muchas veces son inconscientes, ¿no? Y por eso es tan difícil identificarlas a veces, ¿no? Entonces, me voy a referir justo a estas prácticas del currículo oculto porque son las que son más difíciles de identificar y al final cerraré con algunas menciones sobre el currículo formal. Para poder entender este, cómo opera este currículo oculto, voy a utilizar un término que propone una investigadora en educación que se apellida Sandler, y ella define las microinequidades como este trato que reciben las personas a través de pequeñas inequidades reflejadas en diferencias, aquí pueden ser distintas las diferencias, puede ser por género, puede ser por raza, también puede ser una condición etaria, o sea, por ejemplo, la edad, o alguna otra condición que permita marcar alguna diferencia, ¿no? El problema es que sí, son inequidades que a veces resultan imperceptibles, pero que justamente si no se advierten, pueden ir acumulándose y generar un, así por acumulación, pues generan un efecto dañino en quien padece estas inequidades, ¿no? ¿Por qué? Porque debilitan la autoestima, la confianza, la aspiración y la participación de las personas que las padecen. Entonces, o sea, las microinequidades pues es una campana amplia, como les decía, ¿no? A las microinequidades por razones de género las podemos conocer también como micromachismos, ¿no? Micromachismos que aparecen, que aparecen en todas partes y por supuesto también en el ámbito escolar, ¿no? Los micromachismos son formas de violencia que muchas veces nos parecen imperceptibles, como les decía, pero que a corto, mediano y largo plazo dañan la autonomía de las mujeres y de las personas que no cumplen con los mandatos de género, ¿no? Este es un concepto que propuso el psicoterapeuta argentina Luis Bonino en la década de los no 90 y le sirvió para identificar los comportamientos masculinos que afectan negativamente la autonomía de las mujeres y de las identidades sexodiversas de manera cotidiana a través de violencias sutiles que tienen como finalidad pues por supuesto el dominio como ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué se dice que son invisibles? Cuando se habla de esta invisibilidad de los micromachismos lo que se quiere decir es que nos es difícil a veces percibirlo porque están naturalizados, porque ya se volvieron hábitos, costumbre, que están ya muy arraigadas en la familia, en el orden social y por supuesto también en los entornos educativos. Y la otra cosa es por qué hablamos de micro, ¿no? O sea, ¿por qué micro, ¿no? Y si son micro estos machismos o no. Se les nombra micromachismos justo porque se trata de comportamientos habituales que se repiten constantemente en la sociedad, ¿no? Entonces este prefijo micro no se está refiriendo a la importancia, ¿no? O al tamaño del acto machista que se está realizando, eso es importante, ¿no? Porque podría minimizarse, sino más bien a la forma en cómo opera, cómo opera el poder masculino, la dominación masculina a través de estos micromachismos, ¿no? En eso Bonino sigue, digamos, la genealogía del concepto de micropoder acuñada por Michel Foucault, ¿no? O sea, porque lo que dice Foucault es que hay que pensar el poder no como algo que se ejerce solamente de arriba hacia abajo y que se reduce al ámbito represivo y jurídico de las instituciones, sino a una forma más sutil de dominio de las personas y de los cuerpos que se despliega y está presente en todo el mundo social, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, pues se trata de machismos cotidianos, ¿no? Que son producto de una relación compleja de fuerzas que justamente se está desplegando constantemente en la cotidianidad y que funcionan como una forma de control y de dominio sobre la conducta y los cuerpos de hombres y mujeres al asignarles a cada uno pues roles precisos, ¿no? Y están tan naturalizados que muchas veces, como les decía, son imperceptibles o tienden a minimizarse y esto implica que, pues que afectan, ¿no? A mujeres que afectan a disidencias, también afectan a los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque son una forma constante y habitual de perpetuar las desigualdades y el dominio, ¿no? Entonces, en ese sentido también son una forma de violencia. Entonces, que sean nombrados micro no quiere decir que son menores o que no debemos prestarles atención sino al contrario. Debemos desarrollar toda nuestra sensibilidad para detectarlas y así poder erradicar su daño, ¿no? Que puede llegar a ser fatal. Entonces, justo lo que voy a presentarles aquí muy rápidamente, o sea, y nada más voy a nombrar si quieren, después les paso esta presentación para que la tengan. Son estos micromachismos, ¿no? Que además forman parte de un curso que estamos desarrollando justo en la CIE, un curso autogestivo de docencia con perspectiva de género que está desarrollando Lilian Ayala. Y este es un tema que vamos a trabajar en este curso. Esta tabla es como les decía, una tabla que hizo Sandler, Berenice Sandler, quien justamente en su trayectoria académica ha ido documentando estas múltiples formas en que se da un trato diferenciado a estudiantes que se basan en esta diferencia sexogenérica, ¿no? Y veamos algunos de estos componentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la exclusión de las mujeres de participar en conversaciones y debates, ¿no? O sea, muchas veces se ignora a las mujeres, se les suele ceder, eso es un dato que también se ha identificado, se les suele ceder la palabra a los hombres, ¿no? Los hombres suelen hablar más que las mujeres en el espacio en el espacio áulico, no usar el espacio, el lenguaje incluyente, ¿no? O sea, dirigirse al grupo en genérico masculino, ignorando la presencia de las mujeres, interrumpir a las mujeres cuando están hablando o permitir que sus compañeros las interrumpan, ¿no? Definir a las personas por su sexualidad, este, ay, perdón, ser condescendientes con las mujeres, ¿no? Este, también es una manera de micromachismo, de microenequidad, eh, ridiculizar o hacer comentarios peyorativos sobre los problemas de las mujeres, tomar a la ligera el acoso y la agresión sexual, disuadir a las mujeres que, que realicen investigaciones, eh, en donde, eh, por ejemplo, se marque una variable o en donde esté en el centro, eh, cuestiones de interés de la mujer, hacer, hacer comentarios negativos sobre las mujeres que están interesadas en los problemas de las mujeres o que protestan contra el, el, el sexismo, participar, ¿no? Con el lenguaje corporal, eh, o comportamiento negativo, por ejemplo, poner los ojos en blanco cuando están hablando una mujer, ¿no? Eh, aquí definían las personas, este, eh, por su sexualidad, devaluar o ignorar los comentarios hechos por mujeres poco femeninas, ¿no? O, o, o ignorar los comentarios, este, hechos por personas con identidades de género no normativas, como trans, no binarias, gays, usar la palabra lesbiana, homosexual, bisexual, bisexual o, o, o trans en forma peyorativa, negarse, por ejemplo, si una hombre trans o una mujer trans pide que sea nombrado como, pues, con el, con el, con el nombre que, 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 que ella asume como, o él asume como su identidad genérica, ¿no? Eh, hacer comentarios sobre la apariencia y atribuciones físicas de las estudiantes, ¿no? Hacer chistes machistas, o sea, todo eso produce estos micromachismos en el aula, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces, ya para ir cerrando, a las buenas prácticas docentes, ¿no? Este, eh, todas estas actitudes, ¿no? Que se dan en el aula y en la relación, y en la interacción con el estudiantado, pues, pues es importante reconocerlas, ¿no? Porque, como les decía, son un tipo de violencia, ¿no? Y aunque no las hagamos de manera consciente, sí menoscaban la autoestima de las estudiantes o de, o de las, eh, personas sexodiversas, y además, sientan las bases de este trato diferenciado y desigual entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, lo primerito, yo diría, pues un examen de autoconciencia, ¿no? Una, mirarnos a nosotras, a nosotros mismos para preguntarnos, ¿no? Si inconscientemente no estaremos reproduciendo en el aula estas desigualdades, ¿no? Algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Quiénes piden la palabra en las participaciones? Estamos estimulando a que haya una participación equilibrada entre hombres y mujeres o ni siquiera hemos identificado eso, ¿no? Cuando, cuando el estudiante hace una pregunta, ¿brindamos la misma atención a los varones que a las mujeres? ¿Respondemos con igual detalle y seriedad a lo que nos están preguntando? ¿Interrumpimos alazo los estudiantes cuando están dando su opinión? ¿Interrumpimos más a las mujeres? ¿O por ejemplo si un compañero interrumpe a su compañera le llamamos la atención? ¿Cómo son los ejemplos que utilizamos en nuestras clases? ¿Reforzamos con esos ejemplos los roles o los estereotipos de género? ¿Procuramos así conscientemente presentar ejemplos o imágenes con diversos estilos de vida? ¿Cómo es el lenguaje que utilizamos? Por ejemplo les decimos a las mujeres niñas y a los varones jóvenes ¿Hacemos chistes machistas? Tenemos o sea aquí hay una responsabilidad colectiva que implica interrogar nuestro propio lugar ¿Por qué? Porque tenemos que empezar también a preguntarnos cómo se siente la otra persona ¿No? En este caso la alumna o les estudiantes de las diversidades y disidencias ¿No? Lo que estoy diciendo o haciendo está incomodando a alguien esa puede ser ya una primera forma de violencia ¿Por qué? Porque tener un trato respetuoso e igualitario no menoscaba nuestra autoridad al contrario justamente lo que permite romper estas relaciones jerárquicas y de poder y permite generar las condiciones para espacios libres de violencia ¿No? Hay que educar con el ejemplo también Bueno y esto nos lleva a lo que les comentaba yo también de bueno buenas prácticas me voy a saltar en la buena práctica en el espacio virtual pero también en el espacio virtual se producen violencias y tenemos que tener cuidado en las violencias que podemos reproducir ahí y por supuesto también no solamente en el aula ¿No? Sino fuera del aula el tipo el tipo de vínculos y relaciones que establecemos con el estudiantado la forma en como nos referimos ¿No? Es importante justamente también cuidar estos espacios de las relaciones fuera del aula justamente para tratar de evitar que se vuelvan espacios en donde se puedan reproducir las violencias de género y bueno por supuesto también está el lenguaje incluyente y no sexista que sé que causa siempre como ciertas resistencias de utilizarlo yo quisiera nada más mencionar que el lenguaje incluyente implica justamente dar un valor igual a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone la sociedad y visibilizar a quienes de ella no participan ¿No? es una manera de integrar a las diferentes personas ¿No? O sea para dejar de usar esto que se conoce como el masculino genérico ¿No? Que implica pues sí el borramiento de las mujeres y de otras formas de identidades sexogenéricas pero lo que sí es muy importante ¿No? Si se fijan esta ecuación bueno esta frase es lenguaje incluyente y no sexista yo quiero hacer un énfasis en el tema de que sí tenemos que cuidar que nuestro lenguaje en el aula no sea sexista no reproduzca los estereotipos los roles y los mandatos de género ¿No? Un tipo de lenguaje sexista es claramente el chiste machista y ese sí lo tenemos que erradicar de nuestra práctica ¿No? Es muy importante porque ahí sí estamos ejerciendo una violencia entonces sí tenemos que tener cuidado con el lenguaje y con las maneras en que tal vez inconscientemente estamos reproduciendo los roles y los estereotipos de género ¿No? Eso sí es bien importante y ya nada más para cerrar quisiera hacer una breve este mención a bueno me salto estas cuestiones al tema del currículo formal ¿No? Porque además de las formas de interacción dentro del aula y fuera de ella que reproducen las desigualdades y las violencias pues también el saber disciplinario se ha construido en lo que conocemos como el androcentrismo ¿No? que define justamente a lo masculino como la medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad y lo que hace es invisibilizar la realidad de las experiencias y las aportaciones de las mujeres ¿No? Pongamos un par de ejemplos que aquí les pongo nada más rápidamente por ejemplo el hombre de Vitruvio ¿No? Que es un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano ¿No? ¿Cómo está representado este cuerpo humano? Pues exactamente por un hombre ¿No? O por ejemplo en la revolución francesa cuando se cuando se promulga la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ¿No? En donde hombre es sinónimo de humanidad y de hecho una de las primeras feministas Olimpia de Gouche saca en 1791 la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana justo para mostrar cómo la revolución había dejado de lado a las mujeres ¿No? Entonces durante mucho tiempo por ejemplo en las escuelas en los manuales de historia pero pues en general en cualquier manual de las disciplinas pues se narra ¿No? Siempre la historia hecha por los grandes hombres ¿No? Los grandes descubrimientos que hacen los hombres ¿No? Con los descubrimientos científicos esto es muy claro también y esto hace que las mujeres se encuentren pocas imágenes en las cuales reconocerse como personas activas y participantes de la vida pública ¿No? O sea y con eso pues volvemos a lo mismo reforzamos los estereotipos de género se vuelve un círculo vicioso ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en en nuestra en nuestros programas? Pues incluir bibliografía de mujeres ¿No? O por lo menos hacer una investigación de si hay aportaciones de las mujeres a nuestras disciplinas y si no las hay pues sería muy bueno dedicarle un espacio al contenido temático de nuestra de nuestras propias programas ¿No? De por qué se han borrado las mujeres de la historia de nuestra disciplina por ejemplo ¿No? Podemos hacer con nuestro grupo un análisis de los manuales de los libros de texto podemos empezar a abrir espacios que nos repitan y reconociendo justamente los sensos y las brechas de género que se producen al interior de nuestros campos disciplinarios ¿No? Aquí quiero tomar una y con esto voy cerrando una frase de Selena Aldana que me parece importante ¿No? Reconstruir de manera crítica las disciplinas subvertiendo su androcentrismo mediante el reconocimiento y la valoración de la originalidad y la particularidad de los saberes producidos desde el punto de vista de las experiencias de vida de las mujeres ¿No? Así es como podemos incorporar la perspectiva de género en nuestros programas en nuestro currículo formal ¿No? reconocer reconocer a las mujeres como sujetos sujetas con autoridad epistémica reconocer las experiencias de vida de las mujeres y no asimilarlas a las experiencias masculinas la pregunta es ¿Y qué hay de las mujeres? ¿Dónde están? ¿Cuáles mujeres? ¿Y quién tiene el poder? Les comento que justo un poco para sintetizar y dar algunos consejos de buenas prácticas docentes con perspectiva de género hicimos este recurso digital que son herramientas para una docencia igualitaria incluyente y libre de violencias por ahí a lo mejor nos pueden apoyar para compartir el PDF de este documento también lo pueden descargar desde la página de la coordinación de la igualdad de género este documento está dividido en dos partes la primera son alguna serie de consejos muy prácticos sobre lo que les he estado viniendo a comentar aquí de cómo podemos incorporar la perspectiva de género tanto en el currículo oculto como en el formal y la segunda parte es una información sobre las estructuras universitarias todos los lineamientos la ruta de atención a casos de violencia de género que nos parece importante que todos las y los docentes conozcamos a profundidad para que sepamos también si nos preguntan nuestras y nuestros estudiantes sobre a dónde recurrir cómo recurrir que podamos tener la información más actualizada sobre esto y con esto termino muchísimas gracias por su tiempo y por su escucha voy a dejar de compartir la pantalla muchas gracias Mónica pues hay algunos comentarios la maestra Carlota en Facebook Carlota Francista menciona que excelente temática tratar para aprender por los docentes y excelente la propuesta de incorporar este cuerpo de definiciones conceptos experiencias vividas y conocimientos actuales sobre la temática en el proceso educativo y enseñanza y el aprendizaje hay una pregunta de Eva Alejarazo que pregunta ¿qué es el androcentrismo? ¿Quieren que la responda ahorita o nos esperamos a ver si hay más preguntas o comentarios? Hay una más de Enrique Vega que dice que le interesaría saber tu óptica sobre dos cuestiones la primera es la participación de las mujeres en el desarrollo de la ciencia dice algo que mencionaste por ejemplo Lise Meitner o Rosalind Franklin quienes no fueron consideradas en su época por cuestiones religiosas y el segundo punto de la situación actual de la mujer en el Medio Oriente dado el crítico momento sociopolítico que atraviesa Afganistán Perfecto buenos temas voy con el término de androcentrismo se ha utilizado justamente para señalar como históricamente y en eso pues obviamente los saberes y las disciplinas y los conocimientos históricamente se han construido desde una perspectiva masculina justamente entonces esto implica que lo masculino el hombre ha sido tomado como medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad entonces queda con los ejemplos que les había puesto por ejemplo cuando hablamos de los derechos del hombre como lo postulaban en la revolución francesa los derechos del hombre y del ciudadano lo que implicaba es que hombre-ciudadano era equivalente o sea se hacía ahí como una operación metonímica en donde hombre es equivalente a la humanidad pero el problema el problema con esto y esto es muy evidente también y por eso el primer feminismo o el protofeminismo o lo que se conoce como el feminismo de la primera ola que son estas mujeres ilustradas del siglo XVIII y siglo XIX que empiezan a identificar la primera lucha digamos política de las mujeres está en el reconocimiento por ejemplo de su ciudadanía porque se hablaba del derecho del hombre y del ciudadano y eso excluía automáticamente aunque en la declaración se hablaba de la humanidad era una humanidad muy a medias porque excluía automáticamente a las mujeres porque las mujeres ni tenían derecho a voto ni tenían derecho a tener cargos públicos y bueno lo sabemos también ni derecho a la educación o sea por ejemplo la educación universitaria etcétera entonces en eso se refiere al androcentrismo o sea que al utilizar al genérico masculino como sinónimo de humanidad pues lo que hace es invisibilizar y muchas veces borrar las realidades las experiencias y las aportaciones de las mujeres entonces un poco lo que hay que hacer es combatir este androcentrismo como pues haciéndolo evidente y eso me permite justamente engarzarlo con la otra la otra pregunta de la participación de las mujeres en la ciencia y en general pues como lo sabemos pues también formó parte o sea fíjense el tema del feminismo tiene también que ver mucho con el trabajo de los derechos ganados de las mujeres porque no les fueron dados ¿no? o sea no estaban dados por sí mismos o sea tuvo que haber todo como un movimiento de mujeres y obviamente también de hombres comprometidos con la igualdad que postularon justamente o sea que fue una lucha ¿no? o sea una lucha activa en el orden público y en el orden social que justamente lo que fue permitiendo es que se fueran o sea que las mujeres fueran adquiriendo derechos que les habían sido negados en el principio y esto pues en el campo de las disciplinas pues es muy evidente ¿no? y claro yo diría pues sí fueron no fueron consideradas por temas religiosos pero pues es que la religión también ha sido un factor fundamental en la producción justamente de estas desigualdades y del orden de género y ahí pues todas las religiones ninguna sale bien parada ¿no? engarzándola también con la situación este del medio oriente yo ahí me referiría o sea a mí me gustaría hablar justamente quizás para no meternos tampoco en temas tan delicados y controversiales a mí me gusta ver la perspectiva digamos justamente de la inclusión de las mujeres en la vida pública desde el tema de los derechos humanos ¿no? o sea son derechos y en el momento en que se violentan esos derechos o sea los derechos humanos de la mujer hay un problema ¿no? porque justamente no hay capacidad de elección o sea en el momento que violentas algún derecho el derecho a la educación el derecho a la vida pública el derecho tal hay un problema por el que por el que hay que por el que hay que por el que hay que luchar ¿no? este entonces yo eso o sea yo lo pienso más en términos o sea de de la de la perspectiva de género hay que verla también siempre con perspectiva de género y derechos humanos ¿no? de las mujeres y de todas las o sea ¿por qué? porque lo que tenemos que combatir es la discriminación justamente ¿no? o sea que no haya discriminación por razones de género ¿no? que tu género no sea un factor que permita que en el ámbito público y bueno y en el privado también porque lo privado es público también en ese sentido que el o sea que tu género no sea un factor para que te discriminen y para que te violente ¿no? entonces lo lo ponemos en el en el paquete de los derechos humanos porque hay que respetar ¿no? o sea ahí sí yo sí creo que hay ciertos hay derechos humanos universales que tienen que tener todas las personas no importa de qué cultura y a qué religión pertenezca muchas gracias Aurora Ramos pregunta ¿cómo incorporar el lenguaje incluyente? ¿siempre hay que referirse con la letra E al nombrar los sustantivos o es suficiente hablar con femenino y masculino? ay bueno ese es como un tema es un tema controversial y lo entiendo yo sé que a veces causa un poco de pues de de resistencias ¿no? o sea por ejemplo hablar con el todes o incluir la E porque no está dentro de la estructura gramatical de nuestra lengua yo les diría que antes que nada creo que es una postura política ¿no? entonces en ese sentido pues es una elección también personal de qué postura política tenemos ante esta ante la cuestión del lenguaje incluyente ¿por qué? o sea ¿por qué? porque pues el lenguaje pues nos sirve para nombrar para interpretar pero también para dar forma al mundo ¿no? para poder para poder pues nombrar nuestra experiencia del mundo ¿no? y también implica la manera en que nos como nos comunicamos y nos relacionamos con las otras personas ¿no? y el problema con el lenguaje en este sentido es que efectivamente pues puede reproducir directa o indirectamente pues estereotipos o roles de género y pues con ello generar distintos niveles de discriminación ¿no? entonces de ahí surge la idea de este lenguaje incluyente que como les decía es un modo de expresión oral escrita, visual que pone de manifiesto la existencia del género femenino pero también digamos de de que puede haber personas que no quieran ser identificadas en este orden binario ¿no? no quieren ser identificadas como mujeres o como hombres ¿no? y lo que permite utilizar este lenguaje incluyente es dar visibilidad a la existencia de mujeres de hombres y también de las personas que no se identifica con un género ¿no? y eso pues permite ir construyendo comunidades que promuevan en todo momento la igualdad de las personas hay veces que yo he estado en foros y que hablo del todes y que siempre hay alguien ¿no? que me escribe y me dice pues gracias porque es la primera vez que yo me siento ¿no? incluide cuando me dicen todes me siento incluide ¿no? ah pues que bueno me da mucho gusto que puedas sentirte incluide en cuando nombramos a alguien eso es para mí esa es la finalidad del lenguaje incluyente ¿no? es una marca identitaria entonces pues sí en ese sentido también y eso viene efectivamente de colectivas y de grupos de activismo ¿no? que justamente lo que quieren es luchar contra la discriminación ¿no? y pues han estado buscando las maneras de cómo podemos dar alternativas al uso masculino genérico yo creo que ya es una gran 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 avance que podamos utilizar femenino y masculino ¿no? si luego queremos utilizar el todo pues es muy bueno porque puede incluir a otras personas que no se sientan identificados con esto pero pero es verdad que también pueden existir otras maneras en la que podemos utilizar el lenguaje incluyente sin que tengamos que usar el todo ¿no? yo les diría porque a veces como que a mí lo que me preocupa es que a veces la discusión se queda en eso ¿no? de vamos a usar todo esto todo o sea si pueden ojalá lo puedan incorporar pero es mucho más importante que no usemos el lenguaje sexista en nuestras clases ¿no? que no hagamos chistes machistas que no hagamos comentarios este sobre la apariencia de las estudiantes eso es mucho más importante ¿no? y en eso sí ahí sí yo sería muchísimo más este tajante decir ahí sí hay que erradicar esas prácticas completamente de nuestra manera de relacionarnos con el estudiantado ¿no? hacer comentarios de hay las mujeres aquí ay qué bueno ver a tantas mujeres en una asignatura tan compleja y complicada como tal tal ¿no? así es como o decirles ay qué bueno que ya las damitas se están incorporadas todo eso es una manera de condescendencia de lenguaje sexista que sí tenemos que erradicar o sea no nos quedamos en la discusión del todo sino más bien digamos hay cosas que no podemos ya decir en nuestras aulas que no nos podemos referir al estudiantado de ciertas maneras ¿no? y pues sí el uso de la X o de la E es recomendación es opcional sería este y pues tratar también de utilizar quizás pues otro tipo de palabras que puedan sustituir ¿no? o sea estudiantado comunidad estudiantil etcétera que permiten también son sustantivos pues más que abarcan más ¿no? y para empezar a evitar este masculino genérico es lo que yo es lo que yo les recomendaría ¿no? o sea sería hacer un cambio por ahí lo están mencionando también ¿no? hacer un cambio más en la actitud que solamente en el lenguaje ¿no? porque pues normalmente el lenguaje muchas veces yo sí les digo a mis alumnos pues el lenguaje luego se queda ahí en el aire ¿no? lo que importa es el hecho la actitud cómo nos estamos comportando y es justamente ese comportamiento el que va a definir que seamos o no discriminadores ¿no? ante cualquiera pues ¿no? este pues eso dicen que el maestro profesor Ramiro Domínguez dice casualmente en mi grupo son alumnas las que más participan este Jorge Juan dice creo que es más importante eliminar la actitud hacia el ESO3 que solamente el cambiar el lenguaje ¿no? Adriana Mejía dice que si podrías compartir nuevamente la bibliografía y bueno la presentación como ya les puso ahí Wendy está en la página de Wordpress de Seminarios Docentes por si la quieren volver a revisar y subiremos este el video también ahí al al Wordpress sí y también por ahí si pueden subir el recurso de las herramientas para una docencia igualitaria incluyente y con perspectiva de género porque pues ahí también hay recursos además de la bibliografía hay recursos que hemos pues hecho en este año y cachito que lleva la CIU que también puede apoyarles ¿no? para sus clases también hay material ahí de referencia por si quisieran profundizar en algunos de los temas que hemos platicado por aquí de pronto hay un video que está dedicado enteramente al lenguaje incluyente y no se existe entonces pues ahí pueden encontrar también otros recursos y materiales ya se subió ya está todo lo que nos nos pasaste Mónica ya está por ahí también la revista que nos pasaste también ya está ahí la revista común.com también ya está todo por ahí lo único que nos faltaría cargar sería el video una vez que se cierre la sesión ya lo cargamos buenísimo pues muchas gracias ya está todo un comentario de Aurora dice que el lenguaje materializa nuestra realidad y estructura nuestro pensamiento más bien es un reflejo de nuestras actitudes también pero muchas veces yo digo como seres humanos también mentimos sabemos mentir muy bien y muchas veces podemos decir cosas y nuestras actitudes nuestros comportamientos ser otros y entonces en ese sentido yo haría la insistencia de cambiar nuestras actitudes ¿no? ante en nuestra práctica docente y en la sociedad porque es en todo yo creo sí totalmente a mí a mí sí a veces me preocupa que eso que la discusión siempre se queda en si uso o no el lenguaje incluyente y pues todo lo que les comentaba yo del currículo oculto que implica un montón de cosas ¿no? que tenemos que efectivamente hacer conscientes y como dices tenemos que identificarlas primero porque creo que a veces ni siquiera las identificamos identificadas para después cambiar esas actitudes ¿no? porque sí y en eso yo también coincido de nada sirve utilizar un lenguaje incluyente y seguir reproduciendo el sexismo nuestras relaciones con el estudiantado obviamente el lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar las desigualdades por razones de género ¿no? y para nada esa es tampoco la idea cuando se propone que se utilice ¿no? tampoco va a acabar con la discriminación y con la exclusión pero sí es una herramienta para que justamente las mujeres y los grupos de población que tradicionalmente e históricamente han sido excluidos pues sean nombrados y se hagan visibles ¿no? o sea también esa es parte también de la función de este lenguaje incluyente pero efectivamente de nada sirve si no cambiamos las actitudes ¿no? o sea lo que tenemos que romper es con las discriminaciones y las reproducciones de la violencia y efectivamente eso se tiene que hacer desde distintos lugares en distintas prácticas que incluye el uso del lenguaje pero también muchas otras cosas Ana Ligia Sara te dice que en su caso busca emplear el lenguaje incluyente en su clase y si sin embargo hay alumnos que no desean emplearlo ¿qué se hace con ese grupo específico? pues yo les diría yo les invitaría a usarlo pero pues también no podemos obligarles a hacerlo o sea invitarles a la reflexión o sea decir a ver un poco a mí me gustaría preguntar a ver pero ¿por qué te molesta? o sea ¿por qué no lo quieres usar? y como ¿qué es lo que te molesta? creo que abrir el espacio de la discusión y poder ver dónde surgen las molestias y tal ya es un espacio que permite la reflexión colectiva de por qué ¿no? o sea porque eso eso permite como de pronto mirar pues nuestras propias resistencias y a ver ¿por qué? ¿por qué te parece tan tremendo utilizarlo? y entonces con eso pues se puede abrir el espacio de discusión o sea efectivamente no podemos obligarles pero sí invitarles a que reflexionen ¿no? y cuál sería esa función y por qué pues compartiéndoles algún material y todo yo creo que con impulsar esa reflexión ya estamos haciendo un montón muy bien dice Aurora que cuando cuando privilegio la voz de algunos cuantos en el aula los más listos según su percepción independientemente del género ¿no es eso una forma de violencia en el aula? sí es una forma de discriminación ¿sí? que bueno en este caso no es por razones de género porque este porque pues podemos pensar exacto pues nuestras maneras y yo solo le voy a escuchar a quien hace observaciones inteligentes según yo y a quien hace preguntas que me parece que son tontas ni las pelo ni lo pelo ni la pelo este o pues sí es una forma de ejercer o sea es una forma de una práctica docente no incluyente y discriminatoria claro finalmente un comentario de Facebook de Ana Ocampo dice muchas gracias a Mónica muy importante que hagamos la reflexión de nuestras actitudes en clase y Enrique Vega dice en la República de Argentina no se aceptó el término lenguaje incluyente solo se acepta inclusivo ¿es una diferencia solo semántica? es una buena es una buena sí hay como toda una discusión sobre sobre cómo utilizar el lenguaje o sea si es incluyente o inclusivo en la discusión quienes abogan por utilizar el lenguaje inclusivo es que permite como pensar ya en algo que ya está o sea que permite incluir e incorporar y que ya está incorporado ¿no? e incluyente podría parecer que justamente es una incorporación superficial yo creo que también tiene que ver aquí el uso del anglicismo de inclusive porque también se utiliza pero yo creo que ya son discusiones más sutiles volvemos a lo mismo lo importante es como justamente poder pues transformar nuestras prácticas ¿no? para que sean inclusivas e incluyentes las dos cosas muy bien mira bueno me gustaría hacer una pregunta porque como no puedo levantar la mano como no puedo auto levantar la mano a mí me gustaría hacer una pregunta muy particular yo aquí con mi esposo le estaba yo comentando esta situación él también da clase en facultad de química y con esta perspectiva la pregunta es muy muy particular tú en clase a lo largo de tu experiencia docente ¿has notado digamos no que hayas llevado a cabo sino más bien que hayas notado que en efecto hay una en el caso de los alumnos digamos como esta exclusión en el caso por ejemplo de las chicas ¿no? que participen menos etcétera porque leí por ahí un comentario que hizo Ramiro que es cierto creo que en nuestra facultad cada facultad pues vaya seguramente la población será distinta nuestro caso facultad de química hay una población mayormente de chicas ¿no? creo que son más niñas estudiantes le decía de este comentario con mi esposo nosotros a lo mejor no hemos notado o no hemos hecho esta diferencia pero a lo mejor es muy distinto el cómo se desarrolla una clase de un profesor y de una profesora ¿tú cómo lo has notado a lo largo de tu práctica docente y más ahora digamos en estos últimos años en donde se ha tratado este tema ¿no? de la inclusión sí yo creo que esa es como de las formas más sutiles de de exclusión y de discriminación que a veces no 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 somos tan conscientes bueno yo estoy yo estoy en letras y en la facultad de filosofía como ustedes podrán imaginar la carrera de letras pues es una carrera más feminizada ¿no? hay muchas más mujeres que hombres en ese sentido pues sí es como sui generis o sea participan más las mujeres porque hay más mujeres ¿no? entonces ya es nada más por número pero fíjense el otro día estaba yo estábamos conversando en un foro ya no me acuerdo dónde y lo que por ejemplo se identificaban algunas colegas o sea mujeres era que a veces le daban más atención y más valor a ciertos conceptos formas o discursos que decían los hombres que las mujeres ¿no? y eso es bien interesante o sea como quizás no tanto en el estudiantado pero qué onda con nuestros colegas ¿no? o sea con nuestras y nuestros colegas o sea cómo se dan esas dinámicas por ejemplo al interior de un grupo de un seminario ahí sí yo te diría que sí lo he notado más o sea más que con el estudiantado que tengo que además a mí en mi práctica pues sí tengo muchas más mujeres que hombres no suele tampoco como imperar aunque de pronto sí hay ese modelo pues de la masculinidad hegemónica creo que sería interesante también pensar qué pasa con las mujeres en en carreras muy masculinizadas ¿no? por ejemplo en ingenierías porque sí se dan otro tipo de dinámicas ¿no? o sea porque efectivamente no es lo mismo y eso también habría que empezar a pensarlo o sea nuestra universidad es muy diversa es muy heterogénea y efectivamente cada comunidad y cada espacio es distinto ¿no? entonces no va a ser claro que no van a ser las mismas violencias que se ejercen en espacios de las carreras de feminizadas ¿no? como en espacios de carreras masculinizadas ¿no? en donde suele haber pues mucha mayor discriminación de las mujeres y en donde también las mujeres tienen poco espacio para hablar para poder este decir qué las incordia qué las incomoda ¿no? porque generalmente pues es un espacio como muy opresivo entonces también hay que empezar a identificar estas cuestiones ¿y qué pasa entre pares también? ¿no? porque eso sí yo lo he identificado a veces entre pares en los seminarios ¿no? los compañeros varones suelen tomar la palabra y a veces ¡bum! ya se van se van se van se van y van y van y van y van y interrumpen y quitan la palabra y todo y esas son como prácticas así sutiles también que hay que ir a empezar a identificar y a pensar y a ver también cómo entre pares nosotros lo lo trabajamos y yo diría eso hay que verlo porque sí cada comunidad es distinta muchísimas gracias muchísimas gracias fíjate que rapidísimo así como mencionas yo soy ingeniera de formación y a lo largo de mi carrera jamás o sea en la universidad jamás yo nunca sentí esta discriminación en el posgrado incluso yo recuerdo que mi tutor el primer día me dijo tienes que aprender a abrir el cilindro de gas ¿no? porque siempre había que cerrarlo súper fuerte me dijo y no te voy a ayudar si necesitas cargar algo tú lo tienes que hacer o sea no porque seas mujer te voy a dar un beneficio ¿no? a mí me quedó clarísimo y jamás me sentí relegada porque durante mi formación universitaria nadie me hizo menos ni nadie me dijo ay espérate yo te ayudo con esto nunca pero aquí lo que acabas de mencionar justo de esto último cuando yo me incorporé a la facultad esta discriminación se dio entre pares ahí a lo largo de mi carrera nunca entonces nunca sentí este latigazo que dice uno ¿qué pasó? pero sí hasta que llega uno en algún entorno cada entorno como bien mencionas es diferente pues muchísimas gracias por la respuesta Kira muchas gracias Mónica a mí también me gustaría incluir que también la violencia sexista ¿no? la violencia que se da no solamente por sexo sino por acoso ¿no? que también es un tipo de violencia este también hay que erradicarla de nuestras aulas ¿no? y eso es también central y es algo que yo sí considero que tendríamos que hacer una reflexión este en todos los sentidos ¿no? hombres y mujeres tendríamos que hacer esta reflexión de cómo cómo la hacemos también para eliminar el acoso a los estudiantes ¿no? en nuestras aulas pero bueno ya para cerrar este muchísimas gracias te agradecemos mucho esta charla tan interesante y tan pues tan actual digamos ¿no? porque pues estamos ahora en un montón de situaciones problemáticas que tuvimos el año pasado en varias facultades no nada más en química en química como un ejemplo de pero en varias facultades en donde nos cerraron por este por no saber manejar este tipo de situaciones que son súper súper importantes y que nos obligan a empezar a hacer una reflexión y a cambiar nuestra mentalidad de qué es lo que estamos haciendo qué es lo que queremos y hacia dónde nos queremos mover ¿no? en este sentido es un cambio social que está que está ahí y que nosotros como gente que se dedica a la educación a la docencia pues tenemos también que ser ejemplos partícipes y promotores de estos entonces te agradecemos mucho esta esta charla si pueden abrir sus cámaras y despedir para que nos despedamos de Mónica un aplauso muchísimas gracias ahora sí no pues muchas gracias a ustedes de verdad muchas muchas gracias me gusta mucho pues poder participar de estos espacios justamente y les agradezco la invitación y pues también reiterarles que la coordinación para la igualdad de género pues es de todas de todos de todes y que está pues las puertas están abiertas ¿no? y que pues sí un poco lo que tú dices Kira yo creo que esta transformación pues la tenemos que hacer en comunidad ¿no? o sea y pues es una invitación también a que lo vayamos haciendo yo sé que lleva tiempo pero pero estamos en buen camino para hacerlo ¿no? creo que creo que es nuestro reto y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad también como educadores educadoras públicas muchas gracias pues muchísimas gracias Mónica algo que quieran alguien que quiera decir algo nadie yo un comercial un pequeño comercial en la página del wordpress tenemos por ahí una entrada que estoy poniendo que no